En Noticias 1 esta noche, en Cumbal, Nariño, indígenas retienen a 20 militares que habrían matado a dos miembros de su comunidad. Ejército reconoce que error militar causó la muerte de guardias indígenas. Medida de aseguramiento contra el gobernador de Arauca por asesinato de registrador. También lo investigan por crimen de periodista. Por presunto lavado de dólares capturado el bendito Fajardo. Gobernador de Sucre denuncia que la oficina de Envigado está operando en su departamento. En Washington se reunieron Uribe y Bush, reiteran apoyo del gobierno saliente al TLC. Camión Bomba mató a 50 personas en Pakistán. En Cartagena le suben tarifas de aseo a los pobres y se la rebajan a los ricos. En los deportes con Germán Arango. Con gol de último minuto Santa Fe gana clásico en el Campín. Hinchas Rojos destruyeron la silletería. Sachi Escobar y Leonel Álvarez se enfrentarán mañana con Nacional, el equipo que los cubrió de gloria. ¿Y qué tal esto? Las promesas incumplidas a la familia de una niña secuestrada.